Entre las cámaras del Campos, Armando ZL se titula Un Nuevo Día, Composición y Salida de la Pluma. Hoy me desperté y miré la luz de un nuevo día, me quedé sentado y estuve pensando en cómo es la vida, todo fue cambiando los años pasando y yo fui creciendo, muchas de las cosas que yo no entendía, ahora las comprendo, como el mundo gira de abajo para arriba y ahora estoy muy lejos, donde yo nací y crecí contento. Pero es por la gente, la escala y la envidia, siempre les molesta mirarte para arriba, hoy solo me queda agradecerle a Diego por un nuevo día, pero más a mis viejos, pero más a mis viejos, por darme la vida. Años trabajando y siempre luchando saliendo adelante, para que un corriente brinque a la vereda, que salga y te atrase, que el tiempo distinto es que la edad cambiada ya nadie es como antes, nomás andan viendo quien se carga un peso, pa' aventarle el guante. Sigo mi camino solo, no me confío, no me creo a nadie, me verán callado, mejor reservado, solo analizando. No tolero nada, quien usa mentiras, y una mala cara nunca se me olvida, a los que te atrasan les diré una cosa, esta vida es corta y la moneda cambia, que la cel apaga, si a tarde o temprano se le llegue el karma, que la cel apaga, si a tarde o temprano se le llegue el karma.